Pues, bien, sabes que había teleports, ¿no? Bueno, pues, Zordering tuvo suerte y todos los teleports se llevaron al mismo sitio. Aunque apareció, o sea, aunque tenía héroes desplegados en diferentes sitios, le llevaron todos al mismo sitio. Con tan mala suerte que a mí, no. No solo eso, sino que le salieron tres críticos. Y así me venquilo, uno a uno. Fueron risas, fue una masacre, fue una masacre absoluta. Ok, a ver. La mía también, no te preocupes. A ver qué clasificación tienes tú, tienes mucho más que yo. Yo voy todo con ropa. Ah, no, no, no. O sea, yo voy con ropa porque creo que es mejor ir con ropa con estos tipos, sinceramente. Ah, sí, el... ¿qué héroe? El líder sí, pero el héroe no. El héroe te hace un tanque ahí como Dios. No, 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 no. Ah, sí, perdón. Bueno, a ver qué pasa. Necesito los mercaderes, bueno. ¿En qué es? Hombre, no creo que eso le vaya a sentar mal precisamente. Ya os estuve mirando cuánto cuesta una tarjeta gráfica nueva y es un dolor, es un dolor absoluto. Lo vi, lo vi y lo haré No, no, o sea, tampoco, no, ahora mismo no. Pero bueno, si quisiese jugar, por ejemplo, el Dishonored 2, no lo podría jugar. Sí, aparte, eso aparte. O sea, yo lo compraba y lo voy a comprar de momento. Objetivo? A mí no me ha salido un misión oficial. Ah, ah, pues sí. A ver, objetivo, aplasta su voluntad. Joder, robar el ídolo en serio. Joder. Odio eso, odio esas mierdas. ¿Dónde? Un partido de short shot, eh. Joder. ¿Tú crees? Está cerca, sí, pero... no me convence un carajo, eh. Ya, ya. Todo muy fácil. ¿Robarme algún objeto? Joder. Todo lo que tiene que ver con muerte, eh. Sí, 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 me estoy mirando. Ufff. Lo que pasa es que me está dejando colocar donde yo quiero y... a ver, tengo que ir seleccionando uno a uno, a ver... A ver. A ver. Creo que está. Claro que dice algo, a la base me da miedo. Enciende... Al puto lado, puedo poderme... salvajemente soy un deploy super raro no 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 no, fácil no va a ser que lo vas a proteger, digo yo vamos, osea, yo lo haría, sabes? vas a perder mucha moral, si no ya veo, ya veo lo que intentas son raros, si ehhh es posible, si ah, si, 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 no 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 hay problema me vale y me sobra la pregunta me falta uno por poner ostiaaa ya veo lo que failee tengo uno menos el problema el problema el problema es que tenía uno herido y no me, no me la, no me dio la opción de sustituirlo ostia, es que en las partidas normales te dejan hacerlo wow, estoy en la mierda esta, la acabo de liar pero durisima eh la he liado muchisimo porque no tengo a nadie cerca del carro basicamente coño, de que carro va a ser del mio del mio, del mio es esto para Deng entiendo es esto para Deng entiendo se hace el que? y eso que es? es el DLC joder tristeza las putas mierdas en los LCs tío que no se porque he disparado de alerta si no no se porque he disparado de alerta que paso? que paso? jajajajaj no cogiste la piedra bruja aguantan bien vale perdido 10 eh? me parece que es crimen de vida me parece que es crimen de vida si con suerte si con suerte con suerte con suerte con suerte con suerte siguen con suerte ¿verdad? si ¿porque yo no hizo daño? pues es el mismo tipo es el mismo tipo de es el mismo tipo de beso hierro golpe de remo si si el maguito te va a poner gordito no no elemento Que te quejas. Me lo sabes de quién. Más voy a recibir ellos. Hay un 100 de apuntar. Hay un 100 de apuntar. ¿Quién? ¿Genioso de qué? No. Es que tiene las armas puestas en plan... chetadas. ¿Por qué es un mago? Joder, es que... Ay, que... que en la mierda estoy. Un protesto de que no tengo uno menos. Bueno, 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 bueno. Mi héroe no creo que aguante mucho. O sea, mi héroe, mi líder. Contra el tuyo. Que acaba de recibir una hostia bastante importante. No sé si es como es entre ellos. No estoy tan... Para el... tal tipo de bueno. Vamos a ver cómo hacemos esto. Ah, claro. Tiene sentido esto. Si recargo aquí... A ver, vamos a recargar primero. Porque aquí... No ha sentido. Vale. Entonces... Ahora... Aquí... Bueno... No lo mato. No lo mato ni de... Pese a ir. Bueno... Me compensa más hacer esto. Realmente... Aunque falle. De momento... Eso es lo mejor. Ahora... Ya... Pero como está trovado, me da igual. ¿Sabes? 스폰 en la igual Eeeh WAL LOL Que mala suerte Waaah, ahí va mi héroe Entonces a mi líder, ya verás Aguanta, aguanta WAL Todos aquí ¡Al héroe! ¡Ahhh! Ah, mira, ya también he fracasado ¿Te lo puedo descargar? ¡Ahhh! Has fallado Pues no tenía posición de ningún tipo Venga Que te lo cargas Uy Se ha quedado ahí, eh Ya, pero ¿te lo tengo que dar? A ver ¿Cómo hacemos esto? ¡Bien! A ver, ahora Todo depende de la suerte ¿Se hay suerte? ¡Se hay suerte! ¡No hay ninguna más! ¡Pack! ¡W shoot! ¡Oh! 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 ¡Dios, qué polla! ¡Qué polla más grande! He tenido mucha suerte. Te lo digo. He tenido mucha suerte. Con ese crítico... Si no se hubiera ido mi líder, me hubiera perdido mucho. Y porque no fuese a ir a tanta por mi carro. Que si no... ¡Ah! ¡Uff! ¡Buah! Pero no gané nada de Piedra Bruja. Si no consigo un Piedra Bruja, no puedo... ¡Ah! Sí, sí, que me he dado tiempo a pillar algo de Piedra Bruja. Solo dos, 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 dos. Ah... Tengo una chaurlicana de dos manos. No es... No es... Jajajajaja... Qué polla más grande, tío. La verdad es que es una polla. ¿Cómo cambio los... De reserva a Dr. Lau.